bienvenidos a un nuevo vídeo del canal hoy vamos a ver unos cambios que se están dando en una versión beta recientemente lanzada en la plataforma steam fíjense como el dios kozak ya tiene una animación en el salto vamos a ver algunos mapas bien fíjense acá como está tan bien diseñada y tan esta baliza está está muy muy bien diseñada muy bien administrada los colores las texturas ya están con un acabado mucho más realista creo que en esto es que se está trabajando el equipo de pick sonic ya que mucha gente decía que sólo sacaba cosas nuevas y porque hacía tantos y tantos cambios y tantos y tantos cambios tantos y tantos cambios fíjense ya más o menos sabemos hacia dónde va cuál es ese futuro del juego al parecer el juego va hacia la plataforma de pc quieren llevarlo hacia llevar hacia un juego que sea competitivo en la plataforma de pc fíjense el detalle ya es un mapa totalmente de noche distinto pero veamos el detalle de cómo camina el riffing ya no es igual la gente que se quejaba de battle of titans tiene algo de battle of titans si tiene algo más real algo más que se asemeja ya no se asemeja tanto a un movimiento humano y vamos a expectar ese salto vamos a ver cómo es el salto magnífico así debería ser el salto en el servidor de android de tal forma le daría un toque súper especial vamos a ver cómo suena las armas súper bien el sonido el sonido de verdad que está en muy alta calidad los efectos las texturas como a ver cómo está ese sol tienes acá el detalle de la sombra y del sol está demasiado demasiado muy 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 bien hecho me gusta me gusta este mapa me gusta más este mapa que el mapa vali pero vamos a ir viendo otros mapas con los otros bots que tengo bueno en esta oportunidad estamos en el mapa de la luna en verdad que este mapa de la luna me encanta el acabado que tiene vamos a ver cómo suenan estas potentes thunders lo único que le hace falta es poder destrozar el ambiente pero me gusta mucho más tiene ese acabado el bot se ve mucho más blanquecino que sería como que si estuviese en el espacio y ya tiene acá ese esos efectos de luz que estábamos tratando de ver en el servidor de android más o menos vamos viendo hacia dónde es que van todos estos cambios de repente se está anocheciendo se está anocheciendo acá en la luna se está anocheciendo a medida que me muevo hacia el otro lado déjeme ver si esto es verdad o soy yo que estoy loco me parece que se anocheció un poco pero igual si sigue viendo perfecto me encanta como se ve el bot se ve como con un tono blanquecino encima y le da un toque bastante realista vamos a saltar a otro mapa con otro bot que todavía tengo y ver qué tal se ve vamos a escuchar una vez más el poder de las thunders el efecto pues ya cambio en verdad que los efectos de luz vamos a ver un momento las sombras están muy bien hechos que todavía le hace falta detalles acá de profundidad como para estar a la altura de otros juegos si tienen ciertos detalles encima y abajo no los tiene si este juego se mueve a pc pues y nos dan la oportunidad de movernos a pc con nuestras cuentas pues seré uno de los que me mueve ya que tienen muy buenos muy buenos acabados muy buena resolución y pues va a poder jugar con gente que realmente juega en pc vamos a escuchar las armas vamos a escuchar las armas si te gustó el vídeo dale like comparte el vídeo puedo traer cómo se ven los otros mapas si llegamos a unos buenos likes hago otro vídeo viendo cómo se ven los mapas acuérdense que esta es una versión beta ojo es versión beta que está en la plataforma de steam tienes que tener unas características yo las voy a dejar en la caja de descripción para ver si tu pc se presta para que puedas activar esta versión beta es muy fácil de activar también te voy a dejar cómo se activa y te voy a dejar el link para que leas tú mismo el cómo se activa ese es el procedimiento simplemente tienes que ir a propiedades a librerías escoge el juego escoges propiedades vas a la pestaña de beta y escoges la la beta que está allí disponible y listo ejecutar y luego comienzas a jugar obviamente que se va a descargar la versión beta como si se estuviese descargando una versión totalmente distinta entonces ya sabes puedes darle like si te gustó el contenido compartirlo con tus amigos me puedes decir qué tal te parece esta versión si se ve mucho mejor que la versión que tenemos actualmente en android o si es la misma es la misma cosa nos vemos en un próximo video un próximo video un próximo video un próximo video